Hola que tal, bienvenidos a mi canal de Youtube, al canal de Ángeles Mari y hoy os traigo una reseña de los productos de Essence bueno, os comento un poquito el tema, yo estaba por estos mundos de las redes sociales un día en Facebook y me contactó Eugenia, Eugenia Castillo, una representante distribuidora de la firma Essence yo no la conocía, yo solamente conocía el nombre de Essence nada más y me comentó, mira Mari, nosotros tenemos una línea de cosmética, tenemos perfumes, tenemos cantidad de productos y me gustaría que hicieras una colaboración conmigo es decir, que ella me ha mandado los productos para que los probara comentaros que yo con este vídeo no me llevo absolutamente nada y simplemente ella me ha hecho llegar los productos para que yo los probara y diera mi opinión sincera bien, pues los he probado, así que os voy a contar un poquito el tema me llegó esta cajita, me llegó ayer por correos que ella me la mandó muchas gracias Eugenia por enviarme estos productos y bueno, adentro venía lo que son los productos, las muestrecitas y todo lo que me ha mandado para que yo lo pruebe y dé mi opinión comentaros que si estáis interesados en los productos de Essence o conocer un poquito más debajo de este vídeo os voy a dejar el link para que contactéis directamente con Eugenia Castillo y ella amablemente os va a atender, vale, os va a decir lo que son los precios de los productos os va a asesorar, porque ella asesora Essence y te asesora súper bien antes de enviarme, porque claro yo digo, bueno y cómo me va a mandar esta chica a través de internet un perfume, una muestra sin saber porque los perfumes como sabéis son muy personales y a lo mejor a mí me gusta una colonia pero a otra persona no le gusta o no le va bien por el pH de su piel, 40.000 cosas y más que yo soy un poquito rarita para el tema de las colonias total que me empezó a preguntar y me dijo, mira Mari, qué tipo de olores te gustan a ti entonces yo le dije, mira a mí me gustan los cítricos porque considero que son con los que me siento más identificada los olores cítricos pienso que en mi piel cuando se seca huelen muy bien, que ahora os contaré el tema del perfume y demás y todas las colonias que siempre he tenido las colonias de mi vida, por así decirlo pues han tenido olores cítricos, vale que por cierto se me está ocurriendo la idea que otro día si queréis que os haga un vídeo sobre las colonias de mi vida y vamos a repasar las colonias antiguas las de ahora, las que más me han gustado desde que me empecé a echar colonia cuando tenía 14-15 años colonia se refiere a agua de colonia cuando eres pequeño te echas el nenuco y todo eso pero ya un poco cuando tú eliges esas colonias yo creo que puede estar muy interesante este vídeo dejádmelo en comentarios si queréis que lo hagamos, vale entonces bueno, pues nada, recibí la cajita estaba ansiosa ya por recibirla y digo ¡ah! por fin! y no me pude resistir tal como me llegó la caja estaba preparando la cena y allá que me puse ya a probarme todo lo que podía porque tenía ya una ansia viva que me moría bueno, pues os cuento lo primero que probé es el pintalabios Essence tiene una gama de 10 tonos de pintalabios comentaros que me he estado informando sobre estos productos y son 100% naturales no están testados en animales dermatológicamente testados oftalmológicamente testados aparte, bueno, pues son todo componentes naturales no irritan la piel sin parabenos, también es muy importante total que lo que leí y me he informado me gustó bastante porque a mí me encantan como sabéis, pues todo lo que son los productos naturales tanto en suplementos nutricionales como en el tema de la cosmética me encanta, me flipa y me re que te encantan bueno, os cuento ella muy amablemente, Eugenia antes de enviarme este pintalabios que es el que me envió pues me hizo un vídeo en whatsapp y me dijo, mira Mari, tengo varios tonos y cual quieres que te mande cual crees tú que te va a ir mejor con tu tono de piel y demás total, que a mí me quedan bien los nude este es el que llevo puesto os muestro no sé si se ve bien este es el tono que me ha enviado tenía varios y yo quería un pintalabios nude color nude os voy a hacer, pigmentan un montón os voy a hacer una demostración para que veáis el color a ver, esperaros que he hecho yo aquí que siempre la lío mira, este es el tono ¿lo veis? ¿lo veis bien? este es el tonito es como un rosita claro amarronado no sé si se ve bien ahora ¿lo veis? rosita claro amarronado una monería total, que tal como llegó me fui y me metí en la habitación que estaba en la cocina me trajeron la caja me puse delante del espejo digo, Mari, vamos allá total, que me pinté, ¿no? me pinté y bueno, comentaros que es un long lasting liquid mate o sea, es un pintalabios mate pero cuando yo leí los componentes digo, a ver es que esto me lo estoy pintando y no parece realmente un pintalabios mate no sé si me explico parece como un pintalabios cremoso cuando tú te lo estás pintando y eso es por los componentes Eugenia Eugenia Castillo me dijo que claro que tienen vitamina E que tienen un montón de componentes naturales total, que cuando te lo estás aplicando es una gozada una gozada aplicártelo porque es una sensación a ver ¿cómo os lo puedo transmitir? bueno, el olor espectacular huele como a a hierba a chocolate a coco el olor es ideal es ideal me ha encantado de verdad o sea ya os digo que no me llevo nada por este vídeo pero si un producto me gusta me re que te encanta mira este es el aplicador súper untoso cremoso suave bueno me lo probé al rato se seca no tarda nada en secarse no se cuartea señoras y señores no se cuartea para nada y dura muchísimo me lo puse antes de cenar cene me acosté no me quite el pintalabios digo voy a hacer la prueba de durabilidad y esta mañana me he levantado y todavía tenía pintalabios digo no me lo puedo creer bien porque es que realmente un producto que cumple lo que dice chapo long lasting y tan lasting te dura un montón y nada yo ahora lo llevo puesto si os fijáis con un poquito el perfilador que me he puesto vale y el pintalabios he comido me lo he puesto antes de comer y mira todavía lo llevo no se cuartea os deja una sensación en la boca ni tirante ni nada de eso sino que es muy súper agradable de verdad el color me ha encantado considero que me favorece estos tonos los tonos nude si lo recomiendo y si lo tengo que valorar del 1 al 10 le voy a poner un 10 he estado mirando los precios este por ejemplo es mucho más económico que el pintalabios de Nueskin que sabéis que tengo en el canal otro vídeo haciendo una valoración de los productos de Nueskin el labial de Nueskin es más caro que este la textura esta es muchísimo mejor yo calidad precio os digo que he probado el de Nueskin el de Junique que también es muy buena firma de cosméticos que son de alta gama y demás he probado también uno que tengo de L'Oreal también de larga duración mate y os digo que este el mejor o sea tal como os lo digo un 10 súper súper recomendado la durabilidad el color aparte mira fíjate si es que no se va ni a tiros ni a tiros me estoy restregando y nada y aparte cubre un montón es altamente cubriente con una pasadita ya tenéis los labios pintados ya os digo de verdad de corazón que no me llevo nada un 10 debajo el link por si queréis más información de los tonos de labiales y se lo preguntáis a Eugenia y ella os atiende amablemente vale bien esto en cuanto al pintalabios luego lo que es Essence ellos tienen lo que son perfumes tienen perfumes y ellos bueno esto de los perfumes me lo ha explicado María Eugenia y el tema es el siguiente cuando tú vas a comprar un perfume de marca pues sea que te digo yo Donna Karan Giorgio Armani cualquier firma de perfume en realidad lo que tú estás pagando esencia y tiene muy poca tú estás pagando una marca eso bueno yo sé eso hace muchísimos años que de hecho yo cuando voy al supermercado digo bueno un producto porque voy a pagar una marca si otro producto es mejor precio mejor calidad o sea a mí me ha encantado comentaros que este es como huele para que os hagáis una idea como bueno este huele como el light blue de dolce y gabbana vale los que seáis entendidas en perfume bueno os voy a dejar por aquí la foto y esto bueno es increíble me lo puse por la noche me lo puse aquí en las muñecas he dormido toda la noche y esta mañana me levanto me pongo a olerme la muñeca y digo dios todavía se mantiene el perfume que bueno que bueno comentaros que yo no soy mucho de perfumes yo uso aguas de colonia fresquitas la que habitualmente utilizo para que os hagáis una idea yo no soy de perfumes no me gusta mucho es preta por té que os la dejo por aquí la foto vale que esta tiene un montón de años y es una colonia fresca que me pongo a diario y si me gusta pero yo no soy una chica que le gusten los perfumes pero este pues eso tiene cítricos huele súper bien en mi piel el olor es espectacular cuando se seca me dura un montón y bueno la verdad que está muy bien este es el formato de 15 mililitros y luego está el formato pues eso ellos tienen otros tarros más grandes de 50 y demás pero si es alta calidad si dura son productos naturales he estado mirando una comparativa y realmente merece la pena comprar estos productos vale están súper bien y nada me ha encantado aparte ya me ha enviado dos muestrecitas más de perfume lo cual se lo agradezco un montón que son estas de aquí y son por un lado una que es muy muy parecida a la de a la de Giorgio Armani Acqua di Gioia que es la 106 que lo he estado porque ella me ha mandado os enseño vale una tarjetita y entonces cada numeración de cada perfume tiene como la comparativa a cual se parece no pero que no es imitación ni nada pero es una pasada y nada me lo he estado mirando y bueno he estado mirando y bien huele muy bien pero ya os digo que yo no soy mucho de perfumes y luego me ha mandado el 105 que es el de N de KNI y también huele muy bien vale yo ya os digo esto apenas lo he probado solamente lo he olido pero este si lo he probado este formato y me dura un montón desde ayer por la noche me levanto por la mañana y yo de noche sudo como todo el mundo que eliminamos tusina por la piel y oye encantadísima porque digo wow no me lo puedo creer todavía me dura el olor y huele súper bien así que yo al perfume si me dicen del 1 al 10 Mari que le pones le voy a poner un 10 porque lo vale bueno más cositas que me ha mandado Eugenia mira me ha mandado un EGLINER que es este de aquí vale el EGLINER de Essence Beauty no es long lasting es decir no es de larga duración lo he estado mirando digo a ver si mira ves dermatológicamente testado libre de parabenos todo con cositas naturales no es ni resistente al agua ni nada he estado mirando porque sabéis que hay algunos que son resistente al agua y demás y bueno pues lo he probado me lo he puesto ahora me he puesto el delineado con este lápiz con este EGLINER Essence Beauty y bueno la punta os la voy a enseñar es este tipo de punta o sea que no es lápiz lápiz que tienes que hacerle punta sino a medida que se va gastando va bajando la punta muy cómodo de utilizar muy ligero es color negro y bueno sinceramente tampoco me ha parecido una cosa espectacular ni yo he notado nada cuando me he puesto el eyeliner que queréis que os diga o sea como que no entonces bueno como tampoco he notado nada del otro mundo le vamos a poner un 6 del 1 al 10 vale esto sería mi valoración en cuanto a precios esto quizás sea cosméticos low cost de alta calidad o sea en realidad esto es la bomba si acaso no os voy a decir los precios os voy a dejar con la intriga jaja fijaros esto que guay porque ahí se mueve esto y el retráctil lo va sacando o poniendo así pero son muy asequibles al alcance de cualquier bolsillo y si queréis saber los precios os dejo las redes sociales de Eugenia vale de Eugenia Castillo habladle por Facebook sobre todo ella está muy activa o por su Whatsapp os dejo aquí abajo el número de Whatsapp de ella y ella amablemente os va a decir los precios gastos de envío que tampoco son muy altos aquí en la península son como 6 euros y ya os digo que calidad precio chapó y yo hago muchas comparativas y no me llevo nada de este vídeo sobre todo eso bueno más cositas que me ha mandado la representante de ESEX me ha mandado Colostrum estos sobrecitos de aquí yo cuando lo vi dije bueno esto a ver para qué es y cómo se aplica y demás os comento es un gel de ojos anti edad vale por supuesto tiene su fórmula exclusiva porque todas estas empresas tanto ESSENSE como UNIQUE como todas las que hay tienen fórmulas exclusivas de ahí pues eso que son productos de alta calidad y lo que se ahorran en publicidad pues la distribución es el boca a boca a través de catálogos distribuidores independientes entonces ellos gastan más dinero en desarrollo de producto y en calidad que en marketing por eso son muy asequibles y son todos productos buenísimos no porque esté hablando de ESSENSE pero hay productos de UNIQUE que también son muy buenos también de NU SKIN de YENES o sea buenísimos lo mismo que de Oriflame de ABON tienen productos que dicen wow solamente lo encuentro aquí y me encanta bueno pues nada comentaros que lo he probado tiene una textura crema tiene una textura como un aceitito como si fuera un serum me lo he echado hace un ratito a ver no se ve nada yo tampoco os cuento que tampoco tengo excesivas arrugas ni nada de eso ¿no? y las sensaciones de frescor o sea ha sido aplicarme lo he cogido he abierto el sobre hecho así tacatacata mira un fresquito como si te pusieras un ventilador en los ojos yo que sé algo así increíble ¿verdad? las sensaciones súper súper agradable de verdad agradable y todo esto un frescor que vamos me ha encantado me ha flipado el resultado inmediato no sé me veo la zona más hidratada me paso el dedo y sí que es verdad que da mucha hidratación y volvemos a lo mismo estos productos tampoco es la panacea para ver un resultado si tú tienes un problema en la piel te lo tienes que poner durante varios días y ser constante tanto esto como las cremas de Herbalife como cualquier tipo de de producto para el cuidado de la piel ¿no? con una aplicación lo que os puedo decir es que me he notado frescor que me he notado suavidad que me ha dejado esto bastante bastante hidratado y bueno pues ¿qué puntuación le voy a poner? del 1 al 10 le vamos a poner un 7 ¿por qué? porque yo considero que hay otros productos que el resultado es inmediato que tú te lo pones y al rato se te baja la bolsa del ojo y de otras firmas entonces este sí me ha gustado sí lo veo bien bueno pero tampoco me ha gustado para decir guau para tirar cohetes ¿no? y bueno pues le vamos a poner un 7 de puntuación es bastante bueno la textura el olor como te deja la piel se seca rápido o sea yo me lo he echado he hecho así y enseguida se ha secado o sea que muy bien muy bien muy bien y bueno más cositas luego también María Eugenia me ha enviado una base de maquillaje de prueba que es esta de aquí ¿vale? y es la base de maquillaje número 3 comentaros que es la que llevo ahora mismo puesta me he echado os cuento un poquito el proceso de lo que me he echado me he echado el agua micelar que como sabéis limpia y tonifica luego me he echado mi crema hidratante habitual que yo la que utilizo es la de Herbalife es la que yo me me pongo normalmente la hidratante con factor de protección solar y encima de la hidratante me he echado mi base de maquillaje que ella me ha enviado ¿vale? que es esta base de aquí y bueno pues la sensación cunde bastante me he echado nada un poquito así me lo he esparcido y me cubre un montón es altamente cubriente no se cuartea la sensación en la cara es de ligereza te deja el cutis bastante bien aspecto piel de porcelana no te deja brillos cosa que a mí me gusta mucho porque yo una base de maquillaje que tenga brillos no me va es como si no tuviera aceites de hecho creo que no tiene aceites en la composición y bien bastante bien a ver durabilidad no lo sé me lo he puesto hace una hora de momento bien a ver cuando pasen 7-8 horas me deja la cara bien normal y yo que sé tampoco he notado yo la base de maquillaje que como el pintarabios que os diga me he quedado loca con el pintarabios que es la verdad pero la base de maquillaje sí considero que es buena la textura el olor también súper agradable el olor es a ver bueno súper agradable huele a a esencias naturales a flores increíble huele súper bien comentaros que todos los productos me encanta como huele y bueno la base de maquillaje le vamos a poner un 7 porque bueno he probado todo tipo de bases de maquillaje desde low cost de los chinos hasta de alta gama y está la verdad que muy bien así que nada yo creo que por hoy hemos terminado el vídeo esta reseña de productos de essence comentaros que lo que más me ha gustado con diferencia es el pintarabios me ha parecido espectacular los perfumes súper logrados también me han encantado y lo demás también es bueno y bueno pues ya os he dicho un poco mi puntuación y lo que opino y demás comentaros que si estáis interesados en los productos de essence que aquí debajo de este vídeo os voy a dejar las redes sociales de eugenia castillo que ya amablemente me ha asesorado y me ha enviado los productos os dejo su facebook para que le enviéis un mensaje privado directo y os va a informar de precios de entregas incluso si os interesa el negocio porque os guste la cosmética la belleza y queráis vender estos productos oye está muy bien porque creo que ya de entrada estás ganando un 30% sobre el precio de venta de estos productos así que nada informaros os he dado mi opinión sincera de corazón lo que yo pienso de los productos de ese no me llevo nada no me llevo nada de nada lo único que me llevo es hombre pues los productos que me ha hecho ilusión verdad que me los ha mandado gratis para que yo los probara les voy a sacar un montón de partidos sobre todo el pintalegro porque es que me encanta creo que voy a estar día y noche con los labios pintados porque aparte he estado leyendo y es un tratamiento para los labios porque es que tiene vitamina no es de estos pintalabios que te lo tienes que quitar porque el labio tiene que respirar obviamente no te lo vas a dejar ahí una semana entera las 24 horas del día pero que me ha encantado así que nada muchísimas gracias a Eugenia debajo tenéis los links podéis preguntarle os he dado ya la reseña de los productos aquí abajo os voy a poner el link de cada producto para que veáis un poquito las propiedades y exactamente pues el tono de pintalabios el perfume el o sea de todo lo que os he hablado que muchísimas gracias bienvenidos a todos a los nuevos suscriptores a los antiguos si te ha gustado el vídeo pues le das like mano para arriba me dejas tus comentarios te suscribes al canal y bueno espero que os haya gustado y os gusten este tipo de vídeos de reseñas también me podéis poner en comentarios qué tipo de vídeos gustaría ver en el canal o si se os ocurre alguna idea se me está ocurriendo un vídeo de las colonias de mi vida y os voy a hablar os voy a hablar de las colonias que yo me ponía las que me siguen gustando en fin todo este tema y yo creo que por hoy nada más muchísimas gracias un saludo nos estamos viendo adiós un saludo Gracias por ver el video.